Quique, tenemos que hablar un poco de cómo es la metodología de cultura de marca Sherpa. ¿En qué consiste? ¿Por qué es una metodología? ¿Qué resultados genera? Así que primero, ¿en qué consiste la metodología? Sí. Sherpa es el fruto, yo siempre lo digo, es el fruto de una profunda frustración. O sea, es decir, ¿por qué? Porque como sabes muy bien, nosotros empezamos siendo consultores en comunicación, en intentar decirle al cliente qué necesitaba y pues esto es un camino bastante frustrante porque yo he aprendido a base de muchos golpes y mucha decepción y mucha frustración que decirle al prójimo lo que tiene que hacer sirve de muy poco. O sea, está claro que cuando viene tu hermano, tu mujer, tu amigo y te dice mira, Sergio, es que deberías hacer esto, es que tal, es que no sé qué, sí, sí, vale, pero al final lo que está demostrado es que las personas actuamos desde el marco de nuestras creencias y nuestros valores y eso es lo que nos guía. La única, en mi opinión, la única manera que hay de que podamos cambiar de actitud, de parecer, de creer, de creencia, es provocando ese cambio de creencias. Y ese cambio de creencias, yo de lo que me he dado cuenta, es de que existe la oportunidad de que esa creencia se pueda cambiar o ese grupo de creencias se puedan cambiar desde un entorno vivencial. O sea, es decir, la experiencia directa es la que provoca el cambio. Entonces, primer aspecto que tuvimos en cuenta y que nos llevó a desarrollar SERPA tiene que ser aprendizaje a través del descubrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto creo que es lo que diferencia SERPA de ser una metodología, por alguna manera, basada en un método consultivo o en una forma de consultoría a ser una forma de acompañamiento, de facilitación. ¿De acuerdo? Yo voy a decir facilitamiento, pero de facilitación. Bien, de ahí viene el nombre. Por eso somos SERPA de marcas. En realidad acompañamos al cliente y a su equipo para que descubran y en función de lo que descubren y del conocimiento que adquieren, vayan evolucionando a través de una serie de pasos. Porque esto también es importante. Es importante estructurar un camino, ¿de acuerdo? Un camino que nos llegue a la cima. Entonces, digamos que la metodología de SERPA tiene cuatro estadios, cuatro pasos, en donde el primer paso, lo que trabajamos es la realidad de esa marca. Y ojo, aquí siempre es importante tener en cuenta que SERPA trabaja dentro de lo que es el marco de la marca. O sea, es decir, nos ceñimos a la marca, ¿de acuerdo? Entonces, primero, primer paso, trabajamos la realidad, la realidad de la marca. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué es lo que está...? ¿Qué sucede fuera? ¿No? ¿Y cómo nos afecta? Y todo eso lo trabajamos, siempre insisto, de una manera vivencial. O sea, es decir, ¿cómo hacemos esta vivencialidad con el cliente? Pues lo que hacemos es que trabajamos en talleres vivenciales, que llamamos, en donde utilizamos metodologías que activan los dos hemisferios del cerebro. Es decir, activa tanto la parte emocional como la parte racional, ¿de acuerdo? Es decir, es muy importante que mente y corazón estén alineados. Cuando la mente y el corazón se alinean, cualquier decisión que tomes va a ser acertada. Porque ahí hemos conseguido que intuición, discernimiento, raciocinio, cariño, amor, todas las partes que nos componen como seres humanos, unos estamos más orientados hacia lo racional, otros estamos más orientados hacia lo emocional, que en nuestras charlas siempre vemos como México y España trabajan en dimensiones, en proporciones diferentes, digamos, México, América Latina es eminentemente emocional y Europa es eminentemente racional. Entonces, con SERPA lo que conseguimos es alinear estas dos partes de los que participan de la experiencia. Primera etapa, ya tenemos que trabajamos la realidad. Una vez se ha descubierto esto, nosotros lo que hacemos es que planteamos y presentamos al cliente cuál ha sido el extracto de lo aprendido en esa primera fase y con esto y cuando el cliente dice la verdad es que sí, o sea, estamos de acuerdo, pasamos a la segunda fase. En la segunda etapa lo que tenemos es el trabajo con la identidad y el relato de la marca. Y esto es fundamental porque yo siempre digo que detrás de todo empresario, detrás de todo proyecto empresarial hay una gran historia que contar. O sea, los emprendedores llega un momento que creemos que es normal lo que hacemos, pero no es normal, lo que hay que decir, si no todo el mundo sería emprendedor. Entonces, todo emprendedor, todo empresario tiene una gran historia detrás de sí. Yo también quiero pensar que toda persona tiene una gran historia, pero bueno, como estamos centrados en el mundo de la empresa, sí que creemos eso. Entonces, y lo que hemos visto es que esto se pasa por alto, ¿de acuerdo? O sea, y cuando vemos a los grandes, como puede ser Apple, como puede ser Microsoft, como puede ser, no sé, o sea, todas las grandes marcas, ¿de acuerdo? Si nos fijamos vemos que se han tomado la molestia de prestar atención a su historia. O sea, entonces, esto es muy importante, saber qué contar. Porque luego cuando abordas la parte de comunicación, que eso viene después, ya sabes que vas a contar en redes sociales, cómo lo vas a contar, qué tienes que decir en tu página web, qué tipo de lenguaje tienes que usar en tus catálogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto forma parte de este autoconocimiento que se adquiere en esta parte, ¿no? Bueno, en realidad todo el proceso es un proceso de autoconocimiento, pero sobre todo en esta parte cuando se conecta con esa esencia de quiénes somos, o sea, estamos viendo quiénes somos, estamos viendo de qué estamos hechos, estamos viendo qué es lo que nos gusta y cómo eso que nos gusta influye en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Y a la vez eso nos damos cuenta de que lo hacemos de manera diferente, aunque estemos en un mismo sector, aunque mi competencia... Y aquí es donde la cosa empieza a tomar forma. Aquí es donde cuando yo me siento diferente y veo cuáles son mis características diferenciales, automáticamente puedo empezar a ver cómo puedo mostrarme para poder atender a una parte del mercado. Y eso es importante. Normalmente siempre queremos ver que atendemos a todo en el mercado, ¿no? A todo. Y cuando te dicen, no, no, tienes que segmentar, es un poco como empresario, como enfermero, o sea, te da miedo, ¿no? Porque dices, uy, y si pierdo, ¿no? Pero esto ayuda mucho a darte cuenta de que cuando conectas con esa identidad, con ese relato, automáticamente ves a quién vas a gustar. O sea, a quién vas a gustar, a quién se va a enamorar de ti, ¿no? Bien, una vez tenemos trabajado esta segunda etapa, pasamos a una tercera etapa. Y en esta tercera etapa, aprovechando todo lo que se ha descubierto, entramos en el trabajo con la estrategia. O sea, es decir, ya sé quién soy, ya sé qué puedo contar, ya sé qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor, y ya no solo a mi alrededor, sino también en mi interior. He conectado con mis talentos, que eso se me ha olvidado decirlo, pero en la primera fase también se trabajan los talentos. Y los talentos es aquello que, de forma natural, nos sale sorprendentemente bien, ¿no? Entonces, con todo esto aprendido en estas dos etapas, pasamos a la parte estratégica, que es qué voy a hacer para conseguir expresar, contar y hacer valer todo lo aprendido. ¿De acuerdo? Entonces aquí trabajamos todo lo que son las líneas estratégicas de la marca de una manera somera, de una manera como enfocada, pero no amplia. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es, lo que estamos generando es la esencia de esta marca, ¿no? O sea, ese sustrato sobre el que luego vamos a poder plantar semillas que crezcan, ¿no? Y esas semillas son la semilla de la comunicación, la semilla de... O sea, todo, o sea, todo lo que se quiera, ¿no? A la hora de implantar esa identidad, esa nueva cultura, ¿no? Luego habrá que hacer un trabajo intenso también en cultura, ¿no? De marca. Bien, una vez hemos trabajado esa etapa en otro taller, porque cada una de las etapas tiene un taller vivencial, ya pasamos a desarrollar un plan de acción. Y el plan de acción sí que lo desarrollamos nosotros, para el cliente y su equipo, con todo lo que se ha conseguido en cada una de las etapas. Y el plan de acción es cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, de qué manera se va a hacer. Y ahí se estructura un poco todos esos qués, de qué vamos a hacer, ¿no? Y lo pasamos a un plan en donde queda estructurado, calendarizado y siempre lo que se plantea es que sea, en la medida de lo posible, medible. O sea, trazar indicadores que permitan medir el grado de éxito de todo eso que hemos descubierto, cómo lo podemos perder al servicio de la compañía, ¿no? Al servicio de la organización. Y básicamente, eso es la esencia de lo que es Sherpa. O sea, luego tenemos programas específicos de Sherpa. Esto sería, el que estamos hablando ahora es el Sherpa Global, que de ahí es de donde nace todo. Pero luego tenemos una serie de programas específicos que van más orientados, a lo mejor, a desarrollar la identidad y el relato de la marca. Y otros que van más orientados hacia segmentos o sectores específicos, como es el sector del retail, o como aspectos y necesidades específicas de la compañía de, aquí lo llamamos, el necesito que mi gente, mi equipo, vista la camiseta, ¿no? O sea, trabajar la cultura desde el interior, o sea, la marca desde el interior para generar y ampliar una cultura ya establecida o simplemente ponerla en orden, ¿no? Y ponerla en valor, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, claro. Entonces, son cuatro pasos que tiene la metodología Sherpa. Así es. Realidad, identidad y relato, estrategia y plan de acción. Correcto. Y esta metodología funciona en qué tipo de empresas, en qué industrias, en qué... Mira, nosotros antes de... O sea, nosotros llevamos cerca de unos 30 procesos, Sherpa hechos, y los hemos hecho en todo tipo de situaciones. Hemos trabajado con emprendedores, en donde hemos podido comprobar que la metodología clarifica y estructura y le da sentido a lo que ese emprendedor lleva en mente y quiere poner en marcha, ¿no? Que dependiendo del perfil, de cómo sea ese emprendedor, pero muchas veces te quieres orientar más hacia... Sí, tengo que hacer una web, tengo que estar en Instagram, tengo que salir en Facebook, tengo que... No, o tengo que empezar a... Tengo que hacer un catálogo. Entonces, cuando él hace ese antes de la comunicación y el marketing, ¿no? Que decimos nosotros, es donde ubicamos a Sherpa, clarifica un montón y eso optimiza también los costes de emprendimiento, optimiza la eficiencia en el emprendimiento y entonces con emprendedores ha funcionado excelentemente. Después hemos trabajado también con empresas pequeñas que quieren hacer frente a una nueva etapa. Es decir, somos conscientes más o menos de nuestra realidad, pero queremos trabajarla desde... Desde verlo, intentar verlo desde afuera, ¿no? O sea, que hacer un proceso de facilitación en donde nos ayuden a ver, ¿de acuerdo? Y que esto nos sirva para tomar decisiones estratégicas de cómo proceder de ahora en adelante, ¿no? De encontrar nuevos rumbos. Y todo esto orientado a que tienen claro que tengo que encontrar la forma de ser diferente, ¿de acuerdo? Hemos trabajado con empresas, incluso hemos trabajado con una consultora en Vancouver. O sea, hasta ahí hemos llegado, ¿no? A través de un contacto en México. Hemos trabajado con el taller mecánico de barrio que está creciendo y quiere ir a más. Y se va a una nave de 2.000 metros cuadrados en donde integra servicios de plancha y pintura y demás. Y tiene esa inquietud de decir, bueno, tengo que ser diferente, ¿no? Porque el salto que voy a dar requiere de esto. Y hemos trabajado también con compañías que son más grandes y que más grandes siempre sin salirnos de la PyME. O sea, estamos hablando de las compañías que son muy grandes. Esto de la marca y la cultura de la marca lo tienen bastante clarificado, ¿no? Y los resultados han sido siempre un éxito rotundo. O sea, estamos contentísimos con eso. Que es lo que tiene una metodología que se puede replicar en cualquier lado, en cualquier tiempo y en cualquier momento. Es así. Tenemos, o sea, también lo que estamos haciendo ahora es enfocarnos en sectores determinados y adaptar la metodología al sector para que sea más potente todavía. Que sea más eficiente, ¿de acuerdo? Pero ya la metodología base de por sí funciona a las mil maravillas. O sea, funciona muy bien. Pues perfecto. Todo muy claro. Sí, ¿te quedó claro? Porque no suele pasar que lo cuentas y muchas veces, oye, no te acabo de seguir, ¿no? No, no, sí, sí. Sí, tengo muy claro. Los cuatro pasos de la metodología y los resultados que se tienen. Muy bien. Pues nada, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias.